Hola ¿No es lo que me has pedido? ¿Juego? ¿Juego? Bueno Creo que se ha quedado ¿Ve a mi? No, o sea Técnicamente no Increíble Sí que lo es Dime ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento Es la única Ezio Si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta Por favor Tráemela Tienes mi palabra Y gracias por arreglar esto Por orden de la guardia de Florencia ¡Abrid esta puerta! Eh... Un momento Espera aquí ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas ¿Cómo no? ¿Volvió solo? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo ¿Cuándo fue la última vez que vio a Echo Auditore o habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto Sabemos que tenía usted relación con su familia Quizá esto le ayude a aclarar las ideas ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Amomir Gracias, Ezio Lo siento mucho Bah Estoy acostumbrado a sus malos tratos ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue Ah... Vale Bueno Ahora puedo llevar cadáveres Hola Yo creo que aquí está bien, ¿no? Ah, la verdad ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias, Leonardo Por todo De nada Y recuerda Si encuentras más páginas extrañas como aquella Tráemelas Si contienen diseños nuevos Podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora creo que debería volver junto a Paula Preséntale mis respetos Claro Es que el problema está Que los tutoriales están puestos como si estuviese jugando con mando ¿Sabes? Ahí está el problema Esto debería jugarse enseguida Otro extraño ¿Esa pieza? Está aquí No podrás escapar ¿Qué significa este baile del diablo? ¡Estranchi de merda! ¡Rápido! ¡No le perdáis! ¡No! ¡Uf! Has estado fuera un buen rato A Leonardo le gusta hablar Y tanto Pero haríais algo más que hablar Te he dado las habilidades Leonardo te ha dado la hoja Ahora te toca a ti Actúa ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas Esta noche asistirá A la presentación Del último trabajo de Berroquio Va a ser en el claustro De la Santa Cruz Cuida a mi madre y a mi hermana En mi ausencia Desde luego, Ezio Como si fueran de mi familia Vale Huberto Alberti Según los libros de historia Este tipo era un santo Perseguía a los peores criminales Asesinos Y violadores Pese a ser autodidacta Era uno de los mejores abogados de Italia Y ganaba todos sus casos Hallé una puerta trasera En la base de datos de los templarios Y la he registrado En busca de una prueba concluyente La he encontrado Al parecer La familia de Huberto Fue desahuciada Por el banco de los Medici Huberto se dedicó A rumiar su venganza Desde entonces Y los templarios Le prometieron su apoyo El padre de Ezio Se interpuso en el camino Y Huberto estaba celoso De su influencia Sobre el gobierno de Florencia Dos pájaros de un tiro Parece que Huberto Utilizó su elección a la señoría Como oportunidad para el golpe El Rigoberto Quiero probar esto De aquí Ay Me encanta la ojo oculta De los clásicos Tío Es que Claro Esto es lo que intentaba hacer Yo en el 1 Y dije Uy que raro Yo recordaba Claro Lo recordaba Porque Lo que más me sonaba Es que En el único Que no se puede hacer esto Es En los nuevos Y en el primero Una tocapollez Tío Que ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado Los límites Huberto ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú? Que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici Príncipe de Florencia Yo no he hecho tal cosa Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente Qué oportuno Al menos Hemos visto hasta dónde llega tu influencia A ninguna parte Ha sido una lección Ha sido una lección Muy valiosa Para mí Y para mis aliados Ya Tus aliados Los Fatsy Así que esa es la clave Mire bien tus palabras Lorenzo Puedes atraer la atención De la persona equivocada Santa Cruz Rebeca Uno de esos extraños glifos Que Sean mencionó Está en esta zona Deberías ir a buscarlo Vale La Basílica de la Cruz Santa Croce Croce Es la mayor iglesia Franciscana Del mundo En su interior Hay Frescos pintados Por Giotto Y en el claustro Se encuentra una capilla Diseñada por Filippo Brunel Ch Lech Y considerada Una de las obras maestras De la arquitectura Del renacimiento Según San Francisco Y la interpretación Franciscana De la Biblia Jesús dijo A sus seguidores Que hicieran voto De pobreza Y entonces Les dijo No cojáis nada De vuestro viaje Ni bastón Ni pan Ni dinero Y tampoco Llevéis dos mantos ¿Cómo Es que Una orden Cristiana Que tiene El voto De pobreza Como uno De los principales Valores Posee una iglesia Tan lujosa Lo cierto Es que En 1322 El papa Declaró Que el voto De pobreza De los franciscanos Era ilegal Que Cristo Había tenido Posesiones Y que quería Que sus seguidores También las tuvieran Lo cual Significó Que los franciscanos Se vieron obligados A recaudar dinero Y tierras Que acabaron Revirtiendo Al papa Esto demuestra Que la interpretación De la biblia Puede ser Sorprendentemente Rentable Sobre todo Si uno es el papa ¿Tienes ese De aire? Otro mercenario ¿Eh? ¿Necesitas que te atienda Un médico? Dice A ver A ver A ver ¿Cómo hacemos esto? Vale ¡Señora! Venir Pa'ca Cuapísima ¿A dónde vas? Cuapísima ¿Dale su aleación? ¡Eres la más guapa del mundo! Mierda ¿Qué cosa la preparé? Buenas noches Gonfalo Lo mismo digo Espero que también Estés disfrutando Tú Yo Deberías haber hecho La brisa Para salvar a tus seres Queridos Sí Debería Y lo haré Los auditores No han muerto Yo sigo aquí Yo Ezio Ezio auditore ¡Basta! ¡Osesino! ¡Soy guapa! Pfff Hostia No me acordaba yo De Del No me dejes morir Soy guapa No me acordaba yo De eso Sí, ya sé que tengo que huir De la zona Pero Ya que estoy ¡Nioooon! Vale Vale ahí abajo a mover ¡ay! ¡se le he pinchado un huevo! ¡ay! ¡qué dolor! ¡ay! ¡no! ¿qué problema tiene? ¿por qué no caminas? hola vale ¿qué crees que debería hacer entonces? he visto carteles tuyos por todo el distrito si los rompes la gente quizás se olvide de tu cara los heraldos incitan al pueblo contra ti sobornalos para que hablen de otras cosas o puedes cazar a los que le mandan falsos testimonios contra ti vendieron su honor por dinero nadie lamentará su pérdida haciendo cualquiera de esas cosas serás libre para marcharte he añadido un programa para seguir tu notoriedad con este medidor sabrás en qué grado estás entre notorio y desapercibido esto te ayudará a saber si debes vigilar tus acciones también te dirás si el nivel de notoriedad es parte de la memoria de Ezio o no vale si yo ¿verdad? que Ok No te preocupes Por cierto, ya sé por qué no se enganchaba Es que el botón era el shift O sea, sí podía hacerlo antes también Solo que no estaba pulsando el botón que era ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vale, lo que sé que voy a hacer Es Usar el magnífico Map Genie Assassin Creed 2 Porque esto es lo que va a hacer que no nos volvamos locos O nos va a dar Un punto extra de locura Lo que antes pase Me lo voy a guardar aquí ya Para cuando tal Cosas que vamos a hacer Lo que sí que vamos a hacer es Todas las atalayas Pero hasta que no tengamos un mapa entero No vamos a hacer realmente Coleccionables Aquí no existe Aquí no existe como tal Un mapeado Como el del reino En el 1 Así que Lo que nos daba Lo que viene a ser Mucha pereza En... En el 1 Aquí no lo vamos a tener Le poñas Ni se han coscado Eso te iba a decir yo El lag del mapa O sea A cuento de que Existe este lag No, no te da como Todavía más rabia Ver esto súper perfecto Y de repente el mapa así Todo va súper fluido Y luego está el mapa No, no Si lo sé Si lo sé Si yo tengo el recuerdo también De decir Buah Súper lagueado Pero es que En la Play 3 pasa una cosa No tienes El cursor del PC Entonces Cuando tú en Play 3 Veías este lag Decías Bueno, vale Es que Hay mucha Mucha cosita Ves esto aquí moviéndote Hacer no sé qué Hacer no sé cuánto Pero no Es así Es así Los fans Dirán Que es Es cosa del Animus Porque es un Porque es una simulación Hola Es que esa silla Esa silla Será más cómoda Pero como tengas Anemia o algo así Ya no funciona bien Te imaginas Es que Tienes un problema En la sangre Y Tu puta madre Aquí Tienes un problema Si Tienes un problema Pero, ¿tu lag es por el internet? ¿O por qué tienes lag tú? Porque Twitch es una putísima mierda En móvil Y mira que es lo que más se consume Es una putísima mierda ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? ¡Hola! ¿Qué tal? Hola Hola Buena tarde ¿Qué tal? ¡Ay, no! ¡Oye! Si tú sobrevives, ¿por qué sales corriendo? Si, tío O sea, aquí la hoja, pues es lo que tiene que ser El puto mejor arma ¡Qué pena! Totalmente No, no Mejor no ¿Hola, qué tal? Me llamo Etchio Toriore El mal que propaga este enviado del infierno Hace temblar hasta los hombres fuertes Debe morir cuanto antes A todos los miembros del arte de la secta Cuidado con la última remesa de minerales He hecho albacete Exactamente Bueno, si me caigo Me muero Yo No se preocupe, señor Lo que tardábamos en el uno En escalar una mierda torre como esta Y lo que tardamos en esto En hacer Poque, 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 poque Y ya está Me parece maravilloso, tío Y ya está Oye, ¿qué tal te ha ido el viaje, tío? O igual de mal. Vale. Bueno. Creo que con eso... Ya me has contestado. Buah, tío. Eso es lo peor. Pero a mí eso concretamente, tío, me pasa con el tema de la ansiedad. ¿Sabes? Entonces, yo a la mínima que he detectado algo que me da ahí un este chungo... Eh, es hobo. ¡Adiós! No quiero saber más. Tírame esta. Tienes tarjeta. Cuando dices tarjeta, ¿qué tipo de tarjeta? Hay muchos tipos de... ¡Oh! No sé quién... ¡Ahí está! ¡Le tengo! Aguanta. Te señales quién es el auténtico. ¡Ah! Es este... Cansado de esos... De esos anuncios. Los cuales... Los cuales... A ver si no hay... A ver si no hay... A ver si te come 20... O sea, muchas gracias, tío.